Indignados pero también preocupados se muestran algunos comerciantes quienes aseguran que por quinta vez han sido víctimas de hurtos en reces. Solicitan visitas y controles por parte de las autoridades competentes con el fin de evitar estos hechos delictivos en donde se ven afectados. Esa es la quinta vez que a nosotros nos roban en menos de un mes. Hace 20 días me robaron un toro de los que tenía yo para pisar, me lo robaron en horas de la noche. Y ahí mismito en la torre donde lo cogieron, lo pelaron, solamente me dejaron lo que fue el cuero, la cabeza y los huesos del animal. Anoche desafortunadamente volvieron a robarme, me robaron las palas, me robaron las carretas, unas picas, unos cauchos con que tapo los ladrillos. Eso es aquí en lo que es el nanubio. Yo tengo una ladrillera y como se pueden dar cuenta les estoy informando que estamos aburridos y porque nos tienen azotado la delincuencia común. Necesitamos más presencia a las autoridades porque ya son prácticamente saliendo del control. Se está aburrido porque lo poco que consigo, lo poco que consigo yo en tanto tiempo, en un árbitro de los hombres me lo están quitando. La víctima deja dicho que los constantes hurtos tienen azotado su sector, esperan una pronta respuesta y así ponerle fin a esta situación.